Buenos días. Mira, sí, ya están mis flores. Ahora vamos al mecánico, que hay que dejar mi coche porque el aire acondicionado no funciona. Y ahora que ya empieza a hacer buen tiempo, como no puedo ponerlo, me da algo. Y lo que haremos será, mientras esperamos a que lo arreglen, pues solamente nos pararemos una cafetería un rato hasta que nos llamen y que podamos ir a buscar el coche. Pues antes de ir al mecánico, como nos venía de camino y aún tenemos tiempo, nos hemos parado a este sitio que os estoy enseñando ahora. Es el puente más largo y antiguo de toda Corea. Y bueno, pues ya que hemos venido, pues os lo enseño. Este puente se construyó en Corio. Y bueno, pues os enseñaré un poquito así para que lo veáis. Bueno, aquí lo que te explican es un poco cómo se hizo. Y lo que hicieron fue primero poner las piedras grandes debajo. Y luego pues ya empezaron a poner las pequeñitas, así. Y luego pues ya pusieron este tipo de piedras así alargadas para hacer el puente. Dicen que a pesar de que ha habido pues un montón de tormentas, no se ha roto. Este puente no se ha roto. Entonces es lo que también le hace especial que ha aguantado hasta ahora. Bueno, pues eso es lo que sería el mini museo. Ahora iremos a ver el puente de verdad. Bueno, yo os estoy grabando, pero tengo que ir con mucho cuidado que como me caiga. Este no es el puente, ¿eh? El puente es el otro que os he enseñado, pero vamos a dar la vuelta por aquí. Y ya que estamos, pues pasamos. El puente es ese de allí. Bueno, aquí no os voy a enseñar cruzando el puente porque me puedo caer. Pero os voy a enseñar aquí un momentito. Lo que decía de las rocas grandes, las pequeñitas, y la que está así para que podamos pasar. Está justo al lado del río y del puente que os he enseñado. Ya tenemos la comida. Esto es mukmuchim y pachón, que es una especie de pizza de marisco, que es mi preferida. Me encanta. Así que nada, vamos a comer. Buen provecho. Buen provecho, good. Ya estamos en casita. Ya hemos ido a clase de inglés. Y ahora pues tiene que hacer unos deberes. No les mandan muchos deberes, la verdad. Pero bueno, hoy lo que tiene que hacer es escribir pues algunas frases. Y bueno, Moon me dijo que le hacía ilusión hacer un vídeo de pues probando comida, bueno, chuches, galletas, esas cosas. Pues edición primavera, que suelen ser puestos de fresa. Ahora cuando Moon se ponga el pijama, grabaremos el vídeo. Bueno, pues tenemos a Moon aquí y tenemos aquí un montón de que-munk, todo rosita. Sí. Que son pues galletas. Que a ver, por ejemplo, empezamos con este. ¿Qué te parece? Ya se lo explica. Bueno, esto normalmente suelen ser pues de chocolate negro, chocolate con leche. Y se ve que pues para primavera lo hacen pues de fresa, ¿no? Y lo vamos a probar. ¿Qué te parece? Vamos a probar primero este de aquí. A ver, ¿qué tal? ¿Está bueno? Lo vamos a probar. Este es el yogur polenense. ¿A qué? ¿Fresa y? Ah, yogur. Yogur, fresa y yogur. A ver. De verdad, de verdad. Del 1 al 10, ¿qué número le pones? ¿Qué puntuación, Moon? ¿Un 10? Un 10. Bueno, lo guardamos luego, si quieres, mañana o luego. Ahora estas, de aquí. Estas igual, normalmente son de chocolate, ¿qué sí, Moon? Son de chocolate normalmente y otra vez de fresa, Moon lo va a abrir. Mira, se pueden abrir, aquí se pueden abrir. A ver. ¿Mamá también? A ver, ¿qué tal? Abre así. Uh, huele raro. ¿A qué sí? ¿Huelen raro? ¿Qué tal de sabor? Huelen como... ¿A qué huele Moon? A pinturitas, ¿no? A caca, no. ¿Huele a caca? ¿Para ti huele a caca, de verdad? Sí. A mí me huelen como a pinturitas. Ya está. A ver, vamos a probar la tuya. ¿Está bueno? Más o menos. ¿Qué puntos le ponen? De 1 al 10, ¿qué le pones? Un 5, ¿verdad? Yo un 3. Ahora estas patatillas. Estos suelen ser patatillas, o sea, normales y corrientes, ¿no? Vamos a ver qué tal. A ver. ¿Te ayudo? Vamos a ver. ¿A qué huele? Huele a fresa. ¿A qué sí? Huele a fresa. Huele a fresa. Vamos a enseñarles cómo son. Esto no sé qué. ¿Eres una tortuga Moon? Sí, está aquí. ¿A qué saben? ¿Lo mucho? No sé a qué saben. ¿Estas no te han gustado? Estas a Moon no. ¿Ahora cuál? Estas son japonesas, ¿verdad? Creo que no son coreanas. No lo sé. Pero bueno. Vamos a probar. Pero enseñar. No tienes que enseñar más. Las tienes que enseñar. Son como gofres, ¿no? Mini gofres. Vamos a probar de las tuyas. De la tuya. Vamos a probar de la tuya. A ver. Esto. ¿Bueno? Mmm. Está bueno. Este sí. Sabe pues a gofre con fresilla. ¿Un 10? No, así. ¿Un 10? Luego. Hoy. Esto lo guardaremos y lo veremos como poco a poco. Sabes que esto iba a ser una bomba de dulce. Esto es mi mamá. Esto es café. Esto lo compré pues para enseñaros. Es café del Starbucks. Es café normal y corriente de sobre. Pero con, bueno, pues con decoración de primavera. No es para mí. Pues lo compré para dárselo a mi hermana. Para que se lo lleve a Mallorca cuando venga. Así que, bueno, no lo voy a abrir porque ya sé ya que sabe. Es café pues instantáneo de este de Starbucks. Pero bueno, es original. Y vamos, Moon. Pepero. El pepero es como el en España. Era el micado. Un micado. Pues el pepero es el japonés. Y luego también tenemos este que es el poqui. Que es el japonés. Poco y poqui. Este. ¡Muah! ¡Qué chocolate! Hola, es verdad. Muy bien, Moon. Contigo voy a hacer más vídeos. Gracias, muy bien. Esto, como veis aquí, es pues de fresa, ¿no? Y el palito es de chocolate. ¡Mamá, ¿por qué es muy pequeño? El tuyo es pequeñito porque atrás comido. Mmm. No me gusta mucho. Para mí un normalillo. Le pondría un... Muy bien. ¿Un nueve? Yo un siete. Yo le pondría un siete. Y ahora vamos a probar el japonés, Moon. El poqui. Pocky. Hay que darse prisa que nos está quedando un vídeo muy largo. Muy, muy, muy largo. Bueno, yo no sé cómo saben estas cosas. ¡Esta! Este es el ya como... Ya la galletita es normal. De color normal. Es de chocolate. Y es más finito. A ver qué tal. Huele bien. Huele como a... Yogur. Sí, yogur o gelatina. ¿Gelatina qué? Gelatina. Me gusta más este. A ver, mira. Hay una manera de abrirlo. Mamá, mira. Y no lo hemos sabido abrir. Mira, tiene una manera. Qué payase. Y ahora... Bueno, mi hija es como su mamá. Ahora van a venir lo que serían los bollitos, ¿no? Los bizcochos. No sé cómo se llama esto. Lo que sería el... ¡Monshack! ¿Cómo se llamaba esto? ¿Qué comíamos en España? No. Serían como los fosquitos, ¿vale? Entonces ya son pues fosquitos. Estos siempre tienen un montón de sabores. Van cambiando. Pueden pues de plátano, de melocotón. Dependiendo pues de la temporada. Y esto es lo que tienen aquí que veis. ¿Dónde está? A ver. Lo blanco es nubes. Nubes. Ya, son nubes. Muy súper rápida. Estos me gustan a mí. Son como los fosquitos de toda la vida. ¿Qué tal? ¿No? Oh my God. ¿No? ¿Por qué? Muy bien. A mí me gusta. A ver. Huele bien. Huele a fosquitos. A ver. A mí me gusta. Prueba con el bizcocho. ¿No? Yo le pongo un 10 y Moon un 0. ¿Cómo es Machimac en español? Último. Muy bien. El último ya. El último. Y aquí incluso, mira, si le quieres regalar esta caja a alguien, pones aquí una notita. Para mi amor Moon, le quiero muchísimo cómetelo todo. ¿Qué? Esto, mira, veis lo que lo pone aquí, Spring Limited Edition, que pone... Spring Summer. Spring Summer. Que es edición limitada de primavera, solo se hace por primavera. Y este es más como... es que es lo mismo. Es verdad, es lo mismo que el otro. ¿Dónde está? Lo que por dentro, pues, no es de fresa. Pero es igual que el otro. Ah, vale, es verdad, que el otro era de chocolate por fuera. Por fuera era de chocolate negro y este es de fresa. Este tiene nube de acerera, nube desde fuera. ¿Qué tal este? ¿No? ¿Tampoco? No, este no te gusta. Ya, huele un poco raro. ¿Va hecho? ¿Va hecho? Me gusta más este que el de chocolate. Este me gusta más. Bueno, ¿nos despedimos? ¡Adiós! Sí, qué rápida, monja. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Si os gusta y me lo decís y grabaré más cosillas con Mood. Bueno, pues eso, no te despedimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, que tengáis un buen día. Y como se dice, hasta el próximo domingo. ¡Domingo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!